Hola, chicos. Bienvenidos a clase número 6. Miremos. Mira, en clase número 6 tenemos dos tics y un montón de cosas para hacer. Incluso algunas te van a quedar de tarea. El primero se llama School Rooms y el segundo Class Rooms. Esto quiere decir que hoy no nos vamos a dedicar a la casa, sino a la escuela. Mira lo que te voy a mostrar. Un dibujito de una school. Y arriba tengo un montón de cartelitos de diferentes parts of the school. Acá no hay ningún living room, ningún dining room, ninguna kitchen. Mira, vamos a ver de qué se trata. Primer cartelito dice Cafeteria. A ver si le puedo poner... Sí, vamos a poner este. Ah, mira, le voy a poner un poquito de blue. Cafeteria. ¿Sabes qué parte de la escuela es The Cafeteria? Mira, 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 mira. ¿Ves este? Donde hay table chairs. This is the cafeteria. ¿Sabes qué es? El comedor de la escuela. ¿Sí? Para los chicos que se quedan a almorzar. This is the cafeteria. El comedor de un colegio se dice Cafeteria. Ah, voy a cambiar de color. A ver, vamos a poner... Ok, light blue. Mira la segunda. Laboratory. Laboratory. Fíjate dónde está el acento. Laboratory. The laboratory. Fácil. ¿Qué te suena? The laboratory in a school es el laboratorio. Donde se hacen experiments. Claro, es este que está acá. Pensan en unos chicos con unos frasquitos. Dices the laboratory. Laboratory. Bien. Cambio de color. A ver. Mira. Gym. Ojo con este, no te confundas. Gym es el gimnasio. En este dibujito es este que está acá. ¿Ves que hay un profesor, unos chicos haciendo ejercicios? This is the gym. El gimnasio. Ah, mira lo que viene ahora. Dice library. Library suena mucho a librería, pero no es librería, ¿eh? Es biblioteca. ¿La biblioteca de la escuela? The library. Y es este que está acá, arriba de la cafeteria. Cambio de color y vamos ahora con, a ver, a ver, a ver, a ver, voy a poner green. Toilet. Ah, este seguro que te suena. What is the toilet? El baño. Ojo, en la escuela no se dice bathroom, se dice toilet, porque no hay ninguna bañera, ¿sí? Y es este que está acá, the toilet, al lado del gym. Bien, next to the gym, podría decir. Ay, me están quedando poquitos colores, a ver. Papo. Ah, classroom. Este, el aula, obviamente. Classroom está acá, abajo. Están los chicos, el teacher. Bien. Van quedando menos. Mira, playground. Playground en school es el patio, ¿sí? En este dibujito es todo esto. ¿Ves? Que está con la canchita de básqueto, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. This is the playground, el patio de la escuela. Cambio de color y, a ver, mira. Mira, este, este es donde nadie quiere ir, ¿eh? Head master's office. La dirección. Head master's office es la dirección, ¿sí? La oficina del director. Head master's office es esta que está acá. Y por último, me queda stairs. ¿Qué son stairs? Escaleras. ¿Ves acá? Subo por acá y llego al piso siguiente, que es acá. Y hablando de pisos y hablando de stairs, nos va a servir para la próxima cosa que te quiero explicar. Mira bien este dibujito. El playground, el gym, toilet y classroom están en planta baja. The head master's office, las stairs y the cafeteria están en el primer piso de esta school. Mientras que el laboratory y la library están en el segundo piso. Y eso es lo que te iba a explicar ahora. Mira acá. Tengo una stair. ¿Ves qué viene por acá? Sube, 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 sube. Bueno, planta baja, en inglés se dice ground floor, ground floor. Primer piso, first floor. Y segundo piso, second floor. Y teniendo en cuenta lo que te expliqué de las diferentes partes de la escuela y esto de los diferentes pisos, planta baja, ground floor, primer piso, first floor, y segundo piso, second floor, tenemos que, a ver cómo nos sale, contestar unas preguntas. Por ejemplo, me pregunta sobre el dibujito que te mostré de la escuela. Where is the library? Library. Mira, ¿te acordás? Library. Tengo planta baja primero y segundo piso. Quiere decir que acá, perdón, acá hay un error. Está en el segundo piso. A ver si lo puedo cambiar. No, no me deja borrar. Puedo borrar de esta manera. Por acá, yo creo que hay una gomita. Sí, ahí está. Bien. Segundo piso. Entonces, pongo acá y voy a escribir second floor. Bien. Lo ponemos ahí. Ahora, class room. Where is the class room? A mí me parece que está abajo de todo. A ver. Sí. Y abajo de todo es planta baja. Y planta baja se decía ground floor. Por lo tanto, lo que yo voy a escribir acá es la palabrita ground, porque la palabra floor ya está. Ground floor. Ah, me van sacando pero, qué cosa. Me van sacando palabras. Cafeteria. Where is the cafeteria? A ver, vamos a ver. Cafeteria estaba en el medio. O sea, ¿qué? Planta baja, primer piso. Primer piso que se decía first floor. Así que acá, ah, it's, tengo que poner on. Claro, está sobre. On. The. Y primer piso que se dice first floor. Ajá. Number four. Oh, me siguen, me siguen sacando palabras. Where is the laboratory? ¿Miramos? Estaba arriba de todo, me parece. Sí, mira, acá, arriba de todo, que es el segundo piso, second floor. Por lo tanto, ¿qué tendría que poner acá? It's que. Me falta una, dos, tres palabras. ¿Alguien se anima a decirme? It's. Claro. On the second floor. Segundo piso, second floor. ¿And the gym? ¿Estaba abajo el gym? Ay, mira, me falta. ¿Qué pongo acá? It's. A ver, primero vamos a chequear. Chequeemos. Gym era este que está acá abajo. Sí, planta baja. Planta baja, planta baja, que se dice ground. Entonces, ¿qué pongo? Ponemos, nos falta el principio. It's. On the, dijimos, planta baja. ¿Cómo era? Claro, muy bien. Ground floor. Perfect. Where is the playground? El patio. Estaba abajo de todo. Ya ni miro, ahí se me acuerdo que estaba planta baja. Así que, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? It's. Siempre va on. On. The. ¿Sí? Planta baja. Igual que el gym. Igual. Ground. Ground floor. Headmaster's office, la oficina de dirección. Estaba acá. Primer piso. Primer piso, primer piso. ¿Qué se dice? First floor. Por lo tanto, ¿qué voy a poner acá? Dice, it's on there. Ah, me falta, mira, first, primero, y me falta la palabra piso también. Floor. First floor. Uy, la última, casi todo. The toilet. El toilet, ¿te acordás? Pero está abajo de todo. Sí, acá, al lado del gym. Bien. Abajo de todo, planta baja. Planta baja es ground floor. Por lo tanto, ¿qué ponemos acá? Where is the toilet? Ah, tengo que poner. It's on the ground floor. Perfecto. Entonces, planta baja, ground floor. Primer piso, first floor. Segundo piso, second floor. A ver cómo seguimos. Ah, mira acá. Tengo las diferentes parts of the school. Lo que tengo que hacer es unir y pasar por el dibujito que representa. A ver, empecemos con la primera. Una parte que te haya explicado que empiece con G. G, 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 G. G, 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 G. Sí, de gym. Y gym era el gimnasio. Así que mira qué voy a hacer. Voy a poner por acá. Paso por la nena que está en la colchoneta. Y continúo acá. Gym. Bien. Una parte de la school que empiece con café. Sí, café. Cafeteria. Perfecto. Muy bien los que me escriben. Y cafeteria era el comedor. Así que voy a poner por acá. Ah, mira acá hay unos chicos. Me enseñaron unas bandejas con la comida. Y lo voy a poner acá. Cafeteria. Una parte de la school que empiece con class. Obvio. Esta es fácil. Classroom. Dibujito que representa a classroom. Sí, acá arriba. Mira. La teacher con board. Paso por acá. Y termino en room. Classroom. Una parte de la school que empiece con play. Play, play, play. Ground. Of course. El patio. Así que lo vamos a armar. Ah, mirá con las patinitas que están jugando a la zona. Skipping the rope. Play, 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 play. Ground. Ay, se me pasó un poco la línea. Una parte de la school que empiece con live. Live, 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 live. Sí, la biblioteca. Library. Ah, mira acá. La señora con los libros. Con el carrito con libros. Entonces paso por este dibujito. Y termino en library. Y por último. Una parte de la school que empiece con la bo. Laboratory. La única que me quedaba. Laboratory. Y está acá el señor con un experimento en la mano. Termina acá. Muy bien. Entonces. Gym. Cafeteria. Classroom. Playground. Library. And laboratory. Territoria. Perfecto. Otra más que terminamos. Ay, mira acá. Cosas. Cosas que puedo encontrar en los diferentes lugares de la, de una school. Por ejemplo. Para entrar o salir de un lugar siempre hay una puerta. Esto ya lo vimos. Pero yo no sé si te acordás porque lo vimos. Como en marzo más o menos. ¿Cómo se decía puerta en inglés? ¿Te acordás? ¿Me decís? Bien. Claro. Puerta. Se dice. Door. Door. Perfect. Door. Vamos a ponerlo ahí bien mejor. ¿Y ventana? Ventana, ventana, ventana. How do you say ventana in English? ¿Empezá con W? Sí, sí. Window. Perfect. Ay, qué memoria. Algunos, eh. Muy bien. Me encanta. Window. Door. Empieza con W. Termina con W. Window. Window. Ajá. Mira la luz. Sí, vos me querés decir lamp, pero no voy a entrar lamp. Luz. ¿Alguien sabe esta? Empieza con L también, sí. Pero no es lamp. Es. Sí. Bien. ¿Lo sabían? Light. Light. Perfect. Ah, mira este mueble donde se ponen los libros, ¿sí? En castellano le decimos biblioteca. No library, ¿eh? El lugar donde, de la escuela donde están los libros, sino los muebles, el mueblecito este. Y, ¿sabes cómo se llama? Y, ¿sabes cómo se llama? Mira, es por si no lo sabes. Si cartuchera en inglés es pencil case, este mueblecito que guarda libros es book case. Sí, señora, ¿sabes cómo se llama? Sí, señora, para guardar. Ah, aquí se pone todo junto. Book. Como libro. Y case. Book case. Así se dice este mueblecito para guardar los libros. Book case. ¿Viste el piso? No me digas que no lo sabes, acabamos de ponerlo mil veces, lo vimos recién, ¿eh? Cuando decíamos planta baja, primer piso, segundo piso. Claro. Floor. F. L. O. O. Are. Perfect. Mira que tengo más, me parece. Más palabritas. Pero fáciles. Chin, chin, chin. Mesa. Mesa, mesa, mesa. Mesa. ¿Cómo es mesa? Escribime, escribime. Pero es que me parece que no puse nada, no puse. Mesas, obvio. Obviously. Mesa. Table. Sí, señores. Table. Así que pongo acá. T. A. B. L. E. Table. Silla. T. Yo sé que se dice. Ojo, ¿cómo? Porque a veces lo escriben mal, ¿eh? Ojo con las vocales de silla. Chair. Pero es. C. H. I. A. A. Perdón. I. R. Sí. Muy bien. Chair. Y por último. Mira. Una tele. T. V. Dos letras. Y se dicen. ¿Cómo se pronuncian? T. V. B. 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 Perfecto. Ahora, ¿por qué vimos todas estas palabritas? Porque, mira acá, lo que te voy a mostrar. Esto está en el libro, en la página 49. Two classrooms. La de arriba es Classroom A. La de abajo es Classroom B. Pero hay algunas diferencias, ¿sí? Que vamos a tener que encontrar. Vos, si querés, busca el libro. Abrilo en la página 49 y me ayudás. Si no, yo voy a ir mirando la fotito. Para eso la puse. Porque, mira lo que pasa acá. Me dice, primero, encontré diferencias con lights. Lights, lo vimos recién en las luces, ¿te acordás? Así que, a ver, espera. Mira, lights. Classroom A, acá hay una light, acá hay otra light. Y Classroom B, ¡ah! Tiene una sola. Entonces, Classroom A tiene dos, Classroom B tiene una. Por lo tanto, ¿qué voy a poner acá yo? Primera oración, la voy a decir con Classroom A. Classroom A, ¿cómo se dice? Tiene has got una sola Classroom. Has got two lights. Y Classroom B tenía una sola. Así que, abajo le voy a poner Classroom B has got one light. Y ya encontré la primera diferencia. ¿Qué tenía que ver con lights? Classroom A has got two lights. Y Classroom B has got one light. Ahora me dice, fíjate qué pasa con las chairs. A ver, vos si tenés el libro, también me puedes ir diciendo. A ver, chairs. Classroom A, acá hay una, dos, tres, cuatro. Cero, una, dos, tres, cuatro. En la A hay cuatro chicos y en la B hay cinco. ¡Ajá! Bien, entonces, ¿qué voy a escribir? Mi oración va a ser, Classroom A. Classroom A has got four chairs. Four chairs. Y Classroom B has got five chairs. Five chairs. Bien. ¿Qué me dice ahora? Busca, ¿qué pasa con la TV? A ver, ¿ustedes tienen ahí abierto alguien que me diga TV, TV, TV? Ah, mira, mira, mira. Classroom A, la TV es big. Y Classroom B, la TV es small. Yes. Entonces, ¿qué pongo? A ver, voy a poner, dijimos, la A es big. Classroom A, Classroom A, has got a beer, TV. Una sola. A, B, TV. Y Classroom B, has got a, chiquita, ¿cómo es? Ah, small TV. Bien. Bookcase. Bookcase, ese mueblecito, dijimos, donde se guardan los libros. ¿Qué pasa, qué pasa con el bookcase? A ver, acá. Ah, mira, este es largo y este es corto. Ajá, entonces tengo que usar los adjectives. Largo, long. Y corto, short. Ok, entonces vamos armando las oraciones. Classroom A, has got, Classroom A, has got a long bookcase. Ay, peor a que se es bookcase. Y Classroom B, Classroom B, has got a short bookcase. Bien, ya tengo otra. Mira, perfecto. ¿Qué pasa con la teacher's chair? La silla de, no cualquier chair, la de la teacher. A ver. Classroom A, ah, mira, esta es small y esta es big. Ajá. Entonces, ¿dónde están las oraciones? Acá. ¿Qué pongo? Classroom A. Classroom A has got a, ¿qué era small? Ay, me olvidé ya. ¿Me olvidé? ¿Me olvidé? Small, sí. A small. No pongo teacher's chair porque es muy largo. Chair. Y Classroom B. Has got a big chair. Bien. Number six me dice, fíjate qué pasa con los posters. ¿Qué pasa con los posters en estas classrooms? A ver, poster. Sí, acá hay dos. Ah, y acá hay tres. Entonces, Classroom A has got two posters. Classroom B has got three posters. A escribir, señores. Mira que esto después lo vas a tener que hacer. Classroom A has got a big chair. Classroom A has got, dijimos, two posters. Three posters. Ok, y tenemos otra. ¿Qué pasa con el floor? Ah, a ver qué pasa con el floor. Ah, mirá acá. Ah, de diferentes colores, chicos. Mirá, blue and red, purple and blue. Blue or light blue. Blue and red y purple and blue. Entonces, ¿qué ponemos? Classroom A. Ay, me ayuda. Classroom A. Classroom B has got a blue and red floor. Classroom B has got a purple and blue and blue floor. Está re larga. Punto. Bien. ¿Te acuerdas esta palabrita wall? ¿Qué era wall? ¿Qué era wall? Uy, también la aprendimos hace un montón. La pared. Exacto. ¿Qué pasa con las paredes en estas classroom? Ah, mirá. Classroom A has got a green wall and Classroom B has got a light blue wall. Ok. Entonces, vamos a poner eso. Classroom A has got a green wall. Classroom B has got a light blue. Uy, se escribe como luz. Light blue wall. Light blue wall. Ahí llegamos a la última. ¿Qué pasa con los decks en estas classroom? Decks. Decks. Decks son los escritorios. A ver, no dice teacher decks. Así que funcionan todos. A ver, acá, cantidades serán. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. Cinco. O cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro arriba y cinco abajo. Sí. La mesita no la conté. Cuatro arriba y cinco abajo. Así que, mi oración de Classroom A es... Ah, no. No sé el capítulo. Ahí. Déjame escribir. Classroom A. Has got... Y acá ya escribí sobre todas las diferencias que había en esas two classrooms. Classroom A and Classroom B. Perfect. Bueno, mira. Te cuento lo que queda. Te va a quedar de tarea. ¿Sí? Está... Igual está todo metido en un mismo deck. Una de... Classroom como las que vimos, ¿sí? Recién en el libro. Un cuadrito con palabras para elegir. In, on, under, next to, behind, in front of, and between. ¿Te acuerdas de la clase pasada? Y oraciones para completar. ¿Sí? Por ejemplo, the books are... Fíjate los... The bookcase. Acá estaba la bookcase. Los libros. ¿Cómo están? Adentro de la bookcase. Así que acá va a ir... In the bookcase. Bueno, fíjate. Se puede... Algunos vas a tener que repetir porque mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tengo siete palabras y diez oraciones. Así que, ojo. Algunos se repiten. Pero tiene que ser verdad. Y otra cosita que te va a quedar de tarea es esta. Ordenar las palabras. Escribir la oración. Y después unir con la respuesta correcta. Por ejemplo, where are the books? Y tenés que buscarle acá una respuesta que vaya con esa pregunta. ¿Sí? Lo mismo acá, acá y acá. Bueno. Terminamos. Andar rápido a Zoom. Que tenemos varias cosas que hacer. A ver, de todo esto que hice yo en el video, vamos a ver, a poder, a tratar de hacer lo máximo posible. ¿Sí? Si no, el resto quedará de tarea. Dale. Te espero. Bye, bye. 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 Bye.